2 de abril de 1982, 5M Desde la 9ª Brigada parte el Hércules TC-68 Su bodega aloja más de un centenar de hombres, los cuales participarán de una misión histórica Daba inicio a la operación Aries 82 Este grupo de 108 efectivos tenía el objetivo de hacerse cargo del aeródromo para dar soporte a la operación de transporte aéreo Al final de ese día sería inaugurada la base aérea militar Malvinas con los medios trasladados en los aviones de transporte Durante los primeros tres días del conflicto del Atlántico Sur